Y hola bueno estamos en un nuevo video donde vamos a aprender a como editar, masterizar y ecualizar voces de rap en FL Studio versión 20 En esta ocasión tenemos estas voces Lo que vamos a hacer primero Que tengamos grabado todo, si no saben como grabar sus voces vamos a hacer una prueba en el track numero 7 Venimos para acá para el mezclador, para el mixer Escogemos un canal, el mío será el 7, insert 7 Donde dice down, les va a aparecer sus micrófonos, si no les aparece los tenemos que ir a donde dice option Nos vamos para donde dice audio setting y acá donde dice device audio Escogemos FL Studio ASIO o ASIO for all version 2 O el generic latancia, el que más funciona es el FL Studio ASIO y el ASIO for all 2 Yo no escojo el ASIO for all 2 porque no tengo otra tarjeta de sonido aparte Y si yo coloco esa opción no me deja reproducir videos de YouTube Así que lo tengo en FL Studio ASIO, si ustedes tienen una interfaz pues pueden escoger esta y es casi la misma calidad No hay ninguna casi diferencia Pero bueno, una vez ya hecho eso venimos acá y en mi caso es el micrófono que estoy ocupando ahorita Hola, hola, hola Este Y Lo que tenemos que hacer, bueno Acá Nos venimos Acá Grabar Ayo Acá Bueno El tema de la élite El tema de la élite Ahoraarı controlar la humanidad Donde gobernantes fingen hacerlo todo Por detallar nuestro bienestar El trabajo es un plan perfecto donde esperemente nos toman comis Bueno Acá vamos a reproducir Este Hey Cual Display El tema de la élite El tema de la élite hacerlo todo por cuidar ahí está y una vez ya grabadas nuestras voces vamos a seleccionar la base que es esta aquí dice instrumental acá está instrumental el track 1 lo venimos al mixer en el primero clic derecho channel routing root select channel 2d track acá y así sucesivamente con cada track que tengamos el 1, 2, 3 y los arreglos acá está esto no lo vamos a necesitar bueno una vez ya listo nuestras voces y todo ya colocado cada canal en el mixer venimos esto me va a ocupar lo pito venimos en el rapeo 1 que es la primera parte de la canción vamos a utilizar un parametre equaliz 2 venimos acá acá en el 1 damos clic derecho le damos donde dice type y escogemos donde dice high pass y lo movemos hacia la derecha 1 hasta acá hasta 1 87 escuchamos como se escucha para ver si está bien colocado covid one up cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren el cerebro de este rapper para experimentar con mis tonronas me quieren poner uy lo tenia desactivado no se escuchaba la diferencia bueno vamos a ver con esto cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la y esto que ya está configurado acá cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren el cerebro de este rapper para experimentar con mis tonronas me quieren poner un punto final pero yo soy la coma que sigue hablando del tema del tema ya tenemos puesto los primeros ecualizadores luego vamos a poner un delay un delay 2 lo ponemos lo ponemos donde dice default acá tenemos que que ver cuanto de tiempo queremos esto es a su gusto yo recomiendo que lo dejemos acá para que no se distorsione nuestra voz y sea entendible cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren el cerebro de este rapper para experimentar con mis tonronas me quieren poner un punto final pero yo soy la coma que sigue hablando del tema del tema del tema ahí y luego vamos a utilizar esto lo vamos a dar hasta acá la mitad luego vamos a utilizar un frutti reverber 2 de igual manera lo dejamos en default y donde dice I lo bajamos hasta acá hasta un 40% acá arriba se mira en esta parte de acá y donde dice which lo bajamos hasta acá un 44% y este donde dice draw y lever lo vamos a dejar por un 75% por acá y lo ponemos hasta acá y va a escuchar así cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren el cerebro de este rapper ahora vamos a quitarle ese ruido feo de las S y las P vamos a utilizar en este caso un plugin que es gratis no cuesta nada descargarlo e instalarlo se llama speedfitch es gratis esto es como un diesel prácticamente y lo ponemos hasta acá pero en mi caso lo voy a dejar acá para quitarle el ruido de las S y las P cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren el cerebro de este rapper para experimentar con mis tonronas me quieren poner un punto final pero yo soy la coma que sigue hablando del tema del tema se escuchamos cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos se escucha como perfecto o algo así y ya con esto cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil bueno y luego vamos a darle un poco de fuerza a la voz con este que se llama Soundgood Teaser creo que sí se pronuncia Soundgood Teaser bueno y acá yo lo voy a dejar en mi caso el A, B y C son tipos de tono que le da a tu voz y aquí podemos ir probando con cuál suena mejor cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren el cerebro de este rapper para experimentar con mis tonronas me quieren poner un punto final pero yo soy la coma en mi caso lo voy a dejar hasta acá en la A y lo voy a dejar por la mitad ahí y escuchamos cómo va quedando cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren el cerebro de este rapper para experimentar con mis tonronas me quieren poner un punto final pero yo soy la coma que estoy hablando del tema a lo lejos se escucha el delay y se escucha bien no no le afecta a la voz principal bueno creo que con eso basta para el primer canal la primer voz y vamos a seguir con el rapeo 2 que sería el segundo canal básicamente el 1 y el el 1 y el 2 serían tendrían que tener los mismos efectos así que voy a eliminar los que ya les había puesto acá o vamos a utilizar otro otro en rapeo 1 vamos a utilizar un plugin que se me olvidó ponerlo este igual este plugin está gratis se lo pueden bajar se llama song eq este sirve para darle un poco más de de brillo a la voz un poco más de fuerza escuchemos en mi caso yo lo dejo hasta acá un poquito acá cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil controlar la masa social si tienen miedo los de la élite quieren lo dejo hasta acá para darle un poco de fuerza y brillo a la voz cuidar cuidar nuestro bienestar es un plan perfecto donde experimentan y nos toman como insectos es más fácil ahora venimos acá y y esto yo guardo los presets para solo copiar y pegar para eso venimos acá y le damos donde dice save preset le ponemos un nombre por ejemplo le vamos a poner EQ1 como son dos ecualizadores al otro le vamos a poner EQ2 y al fujil delay también save preset le vamos a poner delay 1 D1 y a este el reverb le vamos a poner reverb1 para saberlo identificar reverb1 el speedfitch no porque es demasiado fácil ponerlo igual son cursor y son EQ es fácil ponerlo entonces lo ponemos acá le ponemos el full chip parametric y ahí donde dice preset damos click y buscamos acá lo que tenemos guardado EQ1 luego vamos de nuevo preset y ponemos EQ2 buscamos el delay preset D1 y el reverb y el reverb uy no pido que esto me lo vamos a ocupar y lo ponemos en R1 activamos los efectos este lo dejamos acá y lo hicimos también lo habíamos puesto los pitfitch y el sun groser buscamos los pitfitch acá y el sun groser acá lo dejamos en la A lo dejamos hasta la mitad y y el sun EQ que lo dejamos hasta acá por acá y esto hasta acá y activamos esto lo activamos los pitfitch todo por acá y con una parte ahora vamos a ir con en este donde dice rapeo rapeo 3 que básicamente es lo mismo crítico crítico el virus destruyó la economía acá yo ya lo tenía ecualizado pero lo vamos a volver a utilizar lo vamos acá hacemos lo mismo para dejar las bolsas iguales CQ1 luego nos vamos acá ponemos CQ2 el sun groser que lo dejamos hasta acá el switch delay que le pusimos D1 luego el reverb le pusimos R1 y el sun Q que lo dejamos hasta acá acá está perfecto aquí no lo movemos lo damos acá el pitch ya estaba colocado esto no lo vamos a ocupar y ya está prácticamente crítico el virus destruyó la economía pero que importa más el dinero tu familia yo quiero seguir viviendo y dejar mi filosofía que sea un legado para mi cría las maravillas de ese mundo son tantas como tanta gente y como que le falta un poco de de color vamos a utilizar un plugin que igual es gratis todos los plugins que estoy usando lo que hacen gratis vamos a usar el TDR Nova que es un ecualizador crítico el virus destruyó la economía pero que importa más el dinero tu familia yo quiero seguir viviendo y dejar mi filosofía que sea un legado para mi cría las maravillas de ese mundo son tantas como tanta gente estúpida que se deja llevar por lo que dice otra estúpida el virus como tantos otros existe y te mata te vas solo como veniste creciste sufriste santos de morir nadie te va a venir a ver mejor aprovecha de los tuyos antes eran numerosas ahora son y ahora vamos con los arreglos que yo le llamo paredes tras uno a esto le he prácticamente los mismos efectos solo que el delay ya va como un poco más fuerte bueno hacemos lo mismo ponemos localizador uno luego localizador dos luego el delay el delay lo vamos a dejar acá como ven donde dice bold bueno a mi gusto este es mi gusto así lo voy a dejar yo donde dice bold hasta acá hasta unos 25 y esto lo uno 34 el cut lo vamos a dejar 84 el time lo vamos a dejar 2 punto 22 y el OFS lo vamos a dejar hasta 71 y el bold lo vamos a dejar el dry lo vamos a dejar en 80% y se va a escuchar si crítico mía tu familia y le vamos a aplicar el sound browser lo mismo misma cantidad este no lo vamos a ocupar este no sirve y prácticamente el reverb el dry lo vamos a dejar en 90% el 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 y el 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 los aprovechamos y nos comemos como gusanos en inglés ahí en el programa de colise básicamente lo he dejado normal con un preset que ya lo había configurado voy a poner el ecu1 y acá acá utilicé acá donde dice radio aquí dice radio y ya está configurado apretamos ahí nos aprovechamos y nos comemos como gusano el reverb aquí lo he dejado un poco más arriba el drive en 90 el ear en 83 y el width en 47 y el sound gozer básicamente lo normal y eso sería una configuración nos aprovechamos y nos nos aprovechamos y nos comemos como gusanos en iglesia se esconde la hipocresía y nos estrechamos la mano ya nos aprovechamos y nos comemos como gusanos en iglesia se esconde la hipocresía bueno hasta acá espero que haya sido un poco entendible bueno y hasta acá si la quieres escuchar completa voy a dejar el link en la descripción del vídeo y voy a dejar mis redes para que me puedas escribir me puedas contactar cualquier cosa también tenía pensado hacer un canal dedicado para subir música de todos los que se suscriban de los que quieran publicar su música hacer tops de cantantes de latinoamérica sudamérica de cualquier parte que me vean hacer tops de cantantes y darse a conocer así ayudarlos mutuamente y todos ganamos así que síganme en mi instagram en facebook voy a crear una página de facebook y ahí estamos así que espero que les funcione ya saben por escucharla en la descripción del vídeo está el link